¿Qué es lo que esperan de las autoridades? Pues que se haga justicia. Que se haga justicia, que ahorita que es el momento, que es un hecho. No es algo de malicia, de algún cuento. Es algo que ya pasó, que yo creo que está más claro que cualquier otra cosa. Para que ellos hagan su trabajo, sus labores, tal como lo marca la ley. ¿Como madre qué le pides al gobierno? Ella lo que pide es justicia. Para ella ya está perdido su bebé, no hay recuperación. Pero ella sí quiere saber que esa persona lo más ya no pudo. Que no vuelva y no vuelva. Gracias. Gracias por ver el video.